Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despiertas, con exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andándose con sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vamos a dejar hasta aquí, aunque el tema este continúa, pero nos vamos a ir por pedacitos. Está diciendo el apóstol Pedro, que es la segunda carta, pero dice, En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hay una exhortación. La palabra nos exhorta, la palabra nos confronta. Siempre he dicho que la única manera en que la palabra no nos exhorte y nos confronte, es no leyéndola. Pero al exhortarnos y al confrontarnos, nos llama la atención para estar pegados a Dios, para vivir la vida santa que Dios quiere que vivamos. Porque Él quiere que seamos santos, porque Él es santo. Y eso es el llamado que Él está haciendo. Y también está haciendo un llamado acerca de la profecía, de la profecía de la venida de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo. Y Él les está diciendo que se recuerden de las palabras de la profecía, de que Cristo va a venir, y que ahora va a venir como rey. Y que se recuerden, tanto los profetas como los apóstoles anunciaron, y el mismo Jesucristo habló de esa segunda venida, en la que Él va a venir con poder y con gloria, a reinar, ya no va a venir como siervo. Y Él dice, no les hagan caso a los burladores. Hay gente que anda diciendo, mmm, ¿desde cuándo vienen diciendo y no hay modo? También lo vemos hoy en día. Hay gente hoy en día que dice, ay, no va a saber ni cuándo va a venir Jesucristo, porque tal vez ni cierto es. Mmm, desde que estaba yo pequeño andan diciendo que va a venir y no hay modo. No tengamos por tardanza. Porque es la voluntad de Dios, y Él sabe cuándo. Si el apóstol Pablo y el apóstol Pedro estaban esperando para ese momento, nosotros seguimos esperando dos mil años después. No tomamos por tardanza, sino por misericordia. Dios conoce el tiempo exacto. Ahora, lo que sí podemos decir con toda veracidad, es que el tiempo está más cerca que entonces, porque son dos mil años más. Estamos más cerca de esa venida de Cristo. Vemos cómo se van cumpliendo los diferentes aspectos que nos menciona la palabra, que van a darse antes de su segunda venida. Ya se van cumpliendo como lo estudiamos en Mateo 24. Se van cumpliendo poco a poco, cada una de las situaciones que nos menciona la palabra que se van a dar. Quiere decir que la venida del Señor está cerca. Pero tengamos cuidado. No creamos a las personas que andan dando fechas. Y que dicen, el 21 de diciembre del 2012, el qué sé yo, cada fecha que han dado. Y no es así. La palabra nos dice que nadie sabe, ni aún los ángeles saben la fecha, solo Dios. Y vienen y se ponen a hacer cuentas que entre Daniel y Génesis y Apocalipsis, y suman, ni rezan, ni multiplican, y dan una fecha. Mentira, son falsos razonamientos humanos. Dios no quiso dar la fecha. Si Él hubiera querido darla, da. Y la deja clara. Pero Él no quiso, porque Él nos mandó a mantenernos velando. Mantengámonos velando. Nos mandó a estar pendientes siempre. Dice que si el jefe de casa supiera cuándo va a llegar el ladrón, estaría pendiente. Así quiere Dios que estemos. Pendientes, velando, siempre, listos, pendientes de Él, predicando su palabra con premura, y siendo santos porque Él es santo. Siendo santos porque Él es santo. Esa debe ser nuestra manera de vivir, porque el día del Señor va a venir pronto. Cristo viene pronto. Y la iglesia dice, Señor Jesús, ven. Señor Jesús, ven. Vamos a platicar con el Señor y vamos a aclamar como iglesia. Señor Jesús, ven. Allá queremos estar contigo donde no va a haber ni llanto, ni tristeza, ni dolor, ni problema, ni aflicciones, ni nada. Todo va a ser gloriado. Señor Jesús, ven. Clamemos, Señor Jesús, ven. Clamemos una y otra vez. De todo corazón, Señor Jesús, ven. Y mientras venga, trabajemos. Trabajemos evangelizando, trabajemos predicando, y vivamos una vida sanada. Se lo vamos a proponer al Señor y le vamos a pedir que Él nos ayude. Calabémoslo, glorifiquemoslo, bendigámoslo. Que este momento con Dios sea maravilloso. Que Dios los bendiga.